Tu centro de uñas y estética en Arganda del Rey se llama Uñas Belinda Manicuras, pedicuras, esmaltado semipermanente, uñas de gel, uñas de acrílico, mantenimiento y relleno, depilación con cera Uñas Belinda Cita previa en el 679-87-68-53 Apunta 679-87-68-53 Para estar linda, uñas Belinda Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero Este es el espacio Natalia por Arganda Natalia pregunta, el pueblo responde Natalia por Argandia en la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada Natalia pregunta y el pueblo responde El pueblo responde a las preguntas de ella De la más bella, queridos agentes de Natalia ¿Qué te vi? Natalia Sánchez, ¿dónde estás? Hola a todos, ¿qué tal? Pues aquí estoy, muy bien Encantadora, me tienes encantilado Estoy muy contenta, ¿y tú cómo estás? ¿Estás muy contenta? ¿Qué vas a hacer esta tarde, querida? Bueno, pues seguramente hay que descansar Porque es que las mañanas se hacen muy... Ya, muy largas Muy sin parar, no, no, no Mucho estrés ves tú en la redacción Mucho jaleo ¿Algún consejo para que no tengamos tanto estrés? Pues nada, tomárselo tranquilamente como podamos Tomárselo, tomárselo con hielo Y con buenos pinchos Seguro ¿Vas a venir conmigo esta noche? ¿A dónde? Al cine No, porque yo tengo que descansar, Jorge ¿Tienes que descansar? Es que tengo un poco la voz tomada ¿Que tienes la voz tomada? Claro Pues yo te escucho como siempre Uy, no, no, no Me tengo que cuidar mi garganta Bueno, pues entonces Los amigos agentes bien saben que Natalia pregunta Y el pueblo responde El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez En la sección Natalí que te vi tirorí Entonces nuestra Natalia de Verano En la sintonía de Onda Cero Pregunta al pueblo ¿Con qué pregunta Natalia de Verano Has sorprendido al pueblo hoy? Pues un día más estamos aquí Para haceros pasar una mañana más amena y divertida Que cada uno nos escucha desde distintos sitios Y haciendo varias tareas Como estar en la piscina, en el trabajo o cocinando Que es una muy buena hora Nosotros hoy vamos a conocer algo de este mes Que hemos comenzado Así que ahí va la pregunta de hoy Y los que estáis en casa A pensar un poquito también Bien, allá vamos ¿Sabéis cuál es el origen del nombre del mes de agosto? Vamos a ver lo que nos habéis contado ¿Podría explicar cuál es el origen del mes de agosto? ¿Por qué se llama agosto? Pues no, y cumplo yo los años en el mes de agosto Y no lo sé No lo sé por qué es agosto ¿No se imagina cuál podría ser el origen? Pues que a lo mejor está agostado las cosas Está agostado Agostado ¿Usted o sabe cuál es el origen del mes de agosto? Mucha calor ¿Y sabe por qué se llama así agosto? Agosto Por las cosas del verano De la trilla De la siega Y del arranque de galvanzo, lentejas Todas esas cosas ¿Usted cuál es el origen del mes de agosto? No tengo idea ¿No le suena por qué se pudiera llamar así? No tengo idea No tengo idea ¿Sabe usted cuál es el origen del mes de agosto? No tengo ni idea No lo sé ¿No le suena por qué se puede llamar así? Por lo agostito que se está aquí ¿Sabe usted cuál es el origen del mes de agosto? No, no, o sea que no ¿Usted por qué se llama el mes de agosto agosto? Ay, no sé No sé, lo siento mucho ¿Usted el nombre de agosto? ¿Sabe por qué se llama el mes así? Ni idea ¿Tú lo sabes? Alba, ¿dónde estás? No, era por un emperador romano ¿Sabe usted cuál es el origen del mes de agosto? ¿El origen del mes de agosto? ¿Por qué se llama así el mes? Porque ni idea Pregúntale Nunca me lo he planteado Ni idea tengo, agosto, no sé Agosto ¿Sabe usted por qué se llama agosto al mes? ¿Agosto? Pues no tengo ni idea ¿Qué le sugiere a usted la palabra agosto? Pues mucho calor No, no tengo ni idea No sé por qué Por qué se llama agosto ¿Sabe usted cuál es el origen o por qué se llama así el mes de agosto? ¿Agosto? ¿Qué le sugiere a usted? Yo que sé, porque es media o de año y es cuando viene la temperatura, bien así será, para ir a tomar el sol ¿Sabe usted el origen del mes de agosto? ¿El origen? ¿Por qué se llama así agosto? Pues no sé, no tengo ni idea ¿Qué le sugiere a usted la palabra agosto? Vacaciones ¿Sabe usted cuál es el origen del mes de agosto? ¿El origen del mes de agosto? ¿Por qué se llama agosto? No lo sé ¿Qué le sugiere a usted la palabra agosto? A mí me viene a la cabeza las vacaciones No me viene otra cosa ¿Te suena o sabes cuál puede ser el origen del mes de agosto? No, lo siento ¿Por qué se llama así? ¿Qué te sugiere a ti la palabra agosto? Mucho calor Y muy cercano al otoño No lo sé ¿Cuál es el origen del mes de agosto? Pasa palabra Pues mira, somos un grupo de Facebook de Arganda Somos un grupo de Arganda Y lo bueno es que vamos a hacer una ofrenda muy buena, muy buena Y somos muchos Y ahora en agosto estamos promocionándonos Entonces estamos recaudando para quien quiera dar una aportación, un donativo Y los vamos a publicitar en nuestra página Muy bien ¿Pero qué le sugiere a usted la palabra agosto? Agosto Veranito Gasto Moreno Piscina Bueno, bueno Hay veces que cosas tan cotidianas como el nombre de los meses Se nos pueden incluso escapar de nuestra mente Porque claro, estamos acostumbrados a estos nombres Pero no siempre se han llamado así Y su origen se debe siempre a algo o a alguien, mejor dicho Y ahora os lo vamos a desvelar Porque el origen del nombre del mes de agosto Procede del emperador romano Octavio Augusto Y es que este decidió dar su nombre a este mes Que ahora es el octavo del año Pero antes con el calendario gregoriano El año empezaba en marzo Y agosto era el sexto mes Por lo que se llamaba sextilis Pero Octavio decidió imitar al entonces ya fallecido Julio César Que dio su nombre al mes de julio Y además añadió más días al mes de agosto Quitándoselo a otros meses Para lograr que tuviera 31 días como julio Y por eso hoy en día julio y agosto Tienen 31 días cada uno Este mes además comienza Astralmente leo y termina en Virgo Y tal día como hoy Del año 1945 Estados Unidos hizo detonar La primera de las dos bombas atómicas de la historia Sobre la población civil de Hiroshima en Japón Y nada más Yo me despido por hoy Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora Para que nos haga llegar sugerencias sobre Arganda Y es el 91 872 99 16 Y si queréis volver a escuchar el programa Podéis hacerlo en nuestra página web Radiosurestemadrid.com Que paséis un buen día Hasta mañana Adiós Adiós a todos Adiós querida Natalia pregunta Y el pueblo responde Y el pueblo responde A las preguntas de Natalia Sánchez En la sección Natalí que te vi Que te vi Natalí Natalia nuestra querida Natalia De verano en la sintonía De onda 0 100.0 De su frecuencia modulada No se la pierda usted Natalia cualquier día Pregunta a su persona Menuda es Natalia No se la escapa nadie Natalia por Arganda En onda 0 Natalia por Arganda Quien sabe El próximo en responder Puede ser usted Onda 0 El 100 del sureste Tu centro de uña y estética En Arganda del Rey Se llama Uñas Belinda Manicuras Pedicuras Esmaltado semipermanente Uñas de gel Uñas de acrílico Mantenimiento y relleno Depilación con cera Uñas Belinda Cita previa En el 679-87-68-53 Apunta 679-87-68-53 Para estar linda Uñas Belinda Un saludo Mantenimiento y relleno